El señor regálenos su nombre, su representación por favor. Humberto Arana Mora, soy el gerente, asesor comercial de la dirección de vina al nivel nacional. Señor, en cuanto a esta actividad que están realizando, una prueba, un prototipo que están mostrando el día de hoy, de la cabuz aquí en la zona centro, a la altura del Asta Bandera, muchos acapulqueños, también visitantes que están aquí en este destino de playa, se encuentran recorriendo sus instalaciones. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto de lo que estamos tratando el día de hoy? Bueno, a la gente le ha dado mucho gusto, ¿no? Al piso que es una movilidad diferente, que va a ser un servicio totalmente cambiado a lo que tienen ahora, y han aceptado mucho, que es una movilidad muy cómoda, con una capacidad de 160 pasajeros entre sentados y parados, con una altura perfecta para que haya una buena circulación de aire, es con aire acondicionado, tiene sus cámaras de seguridad, es el parte de aquí, todas las puertas, cuando estén los paraderos, las puertas se abrirán automáticamente todas, subirá el pasajero, y automáticamente en el tablero, ahorita les muestro, en el tablero del escalón, tenemos una cámara, se le manda una señal a la gente, donde ponemos 5 segundos para que pueda, miren que las puertas en ese momento se van a cerrar, entonces ya con esas cámaras, el pasajero automáticamente, automáticamente te cierra, te cierra las puertas, es un servicio totalmente diferente, porque va a tener un carril confinado, es un servicio más rápido, más o menos contaminación al día, como dice el servicio, y el confort para el pasajero, es un servicio más fácil de ir. En cuanto a las personas con capacidades diferentes, vemos que también van a poder tener la oportunidad de viajar en el acabur. Bueno, ese tipo de servicio no sé, pero yo sé que el gobierno de Gederos ya tiene unidades para discapacitados, especiales para eso, yo creo que es un servicio especial que ya lo tienen ahí, y ya desde cuando lo, incluso las unidades que tienen son de nuestra marca, son DINAS, pues ahorita ese servicio sería totalmente diferente. ¿Algún llamado para los acapulgeños que están utilizando el transporte público diariamente, que ya están por iniciar esta modalidad de la pandemia? Sí, pues vemos que toda la gente, al principio había algo de sosorra, no, de cómo esto ha funcionado, vemos que la gente ha cambiado su mentalidad, ¿no? La gente ya está de acuerdo en que se les mienta un servicio mejor a estos ciudadanos. Y la gente que se ha subido, gente de aquí, de la ciudadanía, pues está de acuerdo con el proyecto. Y creo que es un cambio trascendental para el pueblo. Es rico. Claro, vas a ver conmigo. Señor, muéstrenos el tablero, por favor. Sí, conmigo. Aquí tenemos todo lo que es los controles, y aquí tenemos la pantalla, que es la pantalla donde el operador puede ver y puede visualizar todo el pasaje, no tiene que voltear, él aquí visualiza a la gente que se sube, a la gente que se vaga, y automáticamente cierra todas las puertas. Tenemos una cámara de reversa, que también nos ayuda, pero si tiene que echarse de reversa, aquí puede visualizar hasta dónde, con un señalamiento, un sensor. Tenemos todo lo que son ahí para los detreros, que podemos poner todo lo que sea de mensajes de parte de la gente que está en el proyecto de Acabir, mandarle mensajes al pasaje y todo. Se puede poner también, ¿no? Al igual vemos también que se prohíbe fumar. Sí, el sistema de aire acondicionado, la velocidad máxima, no tiene poder correr. Si ven, la unidad es automática, presta más seguridad y confort. Se evitan los cambios bruscos para la gente que ya tiene de 100 galones, conciente de galoneo, ¿no? Mucho galoneo, todo eso ya lo tenemos ahí, ¿no? Contando con un botiquín para primeros auxilios, cuidado. Sí, tenemos ahí los extintores, son dos extintores que vienen ahí. Esta exhibición de este autobús, de la Cabús, de la Cabús, va a ser varios días, va a ser solo el día de hoy. No he tenido que presentar estar aquí hasta el día jueves. Ah, ¿la invitación, señor, para los que nos sigan a través de redes sociales? La ciudadanía, nos ha tocado muy buena audiencia, la gente se ha servido bastante a la unidad, la gente está muy contenta y les ha dado mucho gusto, ¿no? Que nos dan aquí una libretita, una pequeña, pequeño detalle. Sí, tenemos ahí promocionales para la gente que venga, aquí le vamos a regalar algo. Ahí está, muchísimas gracias. Sí, asesor. Nuevamente, ¿su nombre, señor? Sí, Humberto Arana, Mura, asesor de la Dirección Regional de Dina Camiones de La Planta. Gracias.